La mañana de este lunes una persona murió y una más resultó lesionada tras un intento de asalto a un camión de transporte público en carriles centrales de la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 22. El hecho violento se presentó en carriles laterales de la Autopista México-Puebla, pasando el eje 10 en Santa Catarina. Testigos señalaron que tres sujetos armados se subieron al interior del camión que recorre del Valle de Chalco al paradero de Pantitlán, y se registró una balacera en donde falleció una persona y una más fue trasladada a un hospital de la zona. Debido al incidente, elementos de la Policía Federal acordonaron la zona y esperaron a los servicios periciales para que realizaran las investigaciones correspondientes tras el intento de asalto. La vialidad presentó complicaciones para incorporarse a la calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México. El pasado 24 de mayo, un joven de aproximadamente 25 años murió luego de que un presunto delincuente le disparó tras resistirse a ser asaltado a bordo de una unidad del transporte público sobre calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México. Según narraron testigos a la policía, alrededor de las 7 de la mañana, tres hombres subieron al camión que circulaba sobre la calzada Ignacio Zaragoza procedente de Chalco con rumbo al paradero Pantitlán. Los delincuentes despojaron a varios pasajeros de sus pertenencias hasta que llegaron a la parte trasera del camión donde un joven los enfrentó y uno de los asaltantes le disparó. Hasta el momento el fallecido se encuentra en calidad de desconocido y los ladrones lograron huir antes de que llegara la policía. La zona fue acordonada por la policía para facilitar el trabajo de peritos de la Procuraduría de Justicia que minutos después llegaron al lugar en busca de indicios y comenzar las investigaciones para tratar de localizar a los responsables que provocaron la muerte del joven pasajero. Servicios de emergencia llegaron sobre los carriles laterales de la calzada Ignacio Zaragoza, a unos pasos de la estación del tren Férreo Peñón Viejo, en la colonia Santa Marta a Catitla, delegación Iztapalapa, con dirección hacia el circuito Bicentenario. Autoridades investigaron en qué punto el joven fallecido abordó la unidad para facilitar su identificación, así como el lugar donde los tres sujetos que privaron de la vida al joven e intentaron asaltar a los pasajeros, se subieron a la unidad. Puedes leer, joven muere tras resistirse a asalto en Ignacio Zaragoza, CDMX con información de Foro TVLSH. Foro TVLSH. Foro TVLSH.